El brazo de la justicia llegó a siete departamentos de Honduras con el plan Avalancha 2. La acción policial busca desarticular una de las bandas de mayor peligrosidad en el país. Hasta el momento se contabilizan 60 allanamientos y se pretende decomisar más de 1.500 propiedades en poder de la estructura en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Cortés, Lloro, Atlántida y Colón. Según la fiscalía, los primeros decomisos son más de 700.000 lempiras en efectivo, 1.700 dólares, casas, terrenos y automóviles. Se están ejecutando órdenes de captura por diversos delitos, desde acción ilícita, homicidios, asesinatos, hasta tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Es una operación compleja. La operación también ha dejado algunas capturas, entre ellas la esposa del policía Álvaro García, quien está señalado por tener vínculos con pandillas, y el asesino de una fiscal. Hace unos años asesinaron a una compañera fiscal, Marlen Banega, en la ciudad de San Pedro y el día de hoy, en la operación Avalancha, se ha capturado a una persona, a una de las personas implicadas en ese vil asesinato donde murió la compañera Marlen Banega y Patricia El operativo fue aplaudido por el embajador de Estados Unidos en Honduras, Jace Nealon. Por su parte, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández dice que estas acciones van a continuar y no se va a retroceder para desarticular a este tipo de bandas criminales. Carlos Lima, Telenoticias 21.